El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Si no haces algún cambio, te esperamos en el Hospital Santa Rosa, donde recibirás una atención oportuna por los especialistas indicados. La Dirección Regional de Salud informa a la población de Madre de Dios que el Hospital Santa Rosa aperturó el servicio de mamografía desde el mes de abril para todos nuestros pacientes CIS. Las citas deberán ser coordinadas única y exclusivamente desde sus establecimientos de salud. A través del Redcon. Mi persona tenía miedo a realizarse una mamografía. Gracias a los especialistas me pude realizar y me encuentro bien de salud. Tú sí puedes detectar el cáncer de mama. No tengas miedo, cuida tu salud y chequéate a tiempo. Este es un trabajo conjunto de la Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional y Hospital Santa Rosa.